Tras varios años de no construirse proyectos de vivienda en el municipio, desde la administración municipal se impulsa la edificación de aproximadamente 70 viviendas. Pero ¿quiénes pueden acceder a este proyecto y cuáles son los requisitos? A continuación, los detalles. Saludos para nuestros televidentes, gracias por estar conectados con Sonson TV Noticias y vamos directamente al grano que es lo que nos compete. En el municipio de Sonson se está proyectando la construcción de un proyecto de vivienda a través de un proyecto realizado por la administración municipal. El consejo en días anteriores lo aprobó y actualmente pues en la dirección de vivienda del municipio digamos que se están realizando los trámites pertinentes para que los habitantes del municipio accedan a este proyecto. De antemano le damos la bienvenida a Tatiana López, quien es la directora de la dirección de vivienda. Gracias por estar acá. Hay muchos habitantes del municipio que tienen ese sueño y esa esperanza de acceder a vivienda, pero igualmente también hay muchas inquietudes en torno a este proyecto porque hay especificidades para acceder a él. Entonces gracias por estar acá y por aclarar estas inquietudes de los televidentes. Claro que sí, muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias por permitirme este espacio de aclarar todas las dudas que todos los habitantes han tenido porque realmente pues estamos entregando este formulario y sí se han presentado varias inquietudes que sí me gustaría pues aclarar la mayoría de ellas que son como muy comunes. Claro, y es porque como lo dijimos en noticieros anteriores, proyectos de vivienda en Sonzón de esta característica pues hace muchos años que no se construían. Entonces genera mucha expectativa entre los habitantes del municipio. Creo que en buena hora llega un proyecto de vivienda para un tipo específico de población de nuestro municipio y que usted ya nos lo hablará más adelante. Comencemos Tatiana por el inicio y es las características de este proyecto, dónde va a quedar, el tamaño, quiénes podrán acceder a él, el precio de este proyecto, esas inquietudes básicas. Listo, bueno, este proyecto pues ya lo veníamos adelantando, es un proyecto de interés social, se va a realizar con la empresa EDESO, una empresa de Río Negro. En el consejo pues se aprobó, ya venimos adelantando varias características del proyecto, al momento no tenemos específicamente definido lo que va a quedar, sino que estamos trabajando a la par en la convocatoria y en definir cómo va a quedar el proyecto. Este proyecto se va a realizar en un lote que queda por la aldea, es contiguo donde está funcionando la primaria de la industrial en este momento. Está la calle pavimentada para ir a la aldea, al lado derecho tenemos lo que antes fue la primaria de la industrial que hoy funciona a bomberos, a nuestro lado izquierdo tenemos donde hoy funciona la primaria de la industrial, contiguo a ese más adelante hay un lote, ahí quedaría. Ese es, y tiene un aproximado de 60 a 70 viviendas aproximadamente en ese lote, tenemos un diseño inicial de tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina y zona de ropas, en un área aproximada entre 50 y 51 metros cuadrados. Listo, bueno, este proyecto está, nosotros sacamos unos requisitos para que las personas pues se pudieran postular, uno de ellos es que estas personas no ganen más de dos salarios mínimos actualmente, es decir, no pueden ganar más de 1.800.000. ¿Qué pasa con este requisito? Que muchas personas nos han dicho que entre la pareja y ellos superan ese valor. Vamos a ser un poco flexibles con esto, ya más adelante les estaré contando porque el valor de las cuotas iniciales es un poquito altico, sino que lo pusimos para darle oportunidad a esas personas que llevan mucho tiempo esperando estos proyectos de vivienda que son de escasos recursos, que llevan varios tiempos ahorrando, esperando pues esta oportunidad para que accedan de primera mano al proyecto, ¿cierto? Pero digamos que se pasan del salario entre el núcleo familiar, no sé, 2 millones, 2 millones, 2 millones 500, tranquilamente se pueden postular, que de igual forma pues vamos a ir haciendo los filtros, ¿cierto? Pero mencionas ahí que pena, Tatiana, máximo dos salarios mínimos, es decir que de ahí para abajo también se puede postular cualquiera, el que gane un salario mínimo se podría postular él solo, él mantiene su hogar, su esposa, sus hijos, pero él gana un salario mínimo, ¿él se podría postular? Claro que sí, perfectamente, de dos salarios mínimos hacia abajo se puede postular el que quiera, me dicen, no, pero es que yo me gano 500, 600, 700 mil, pero yo trabajo informalmente Claro Y aquí estamos requiriendo una carta laboral, entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente vamos a notaría, hacemos una declaración extrajuicio de nuestros ingresos y con eso se certifica pues como sus ingresos mensuales Perfecto, otra inquietud, qué pena ahí la interrumpo, Tatiana, es el tema de la caja de compensación familiar, el salario ya queda muy claro, que es de dos salarios mínimos hacia abajo, lo que se gane la persona, incluso por encima ustedes han sido un poco flexibles con ese tope, ¿debe tener necesariamente caja de compensación familiar? No necesariamente debe tener caja de compensación, pero sería muy bueno si la tuviera porque eso es una ayuda que le dan a las familias, porque usted solicita el subsidio de vivienda y el subsidio de vivienda de cajas de compensación está aproximadamente entre 20 y 30 salarios mínimos, o sea, 27 millones de pesos aproximadamente, que le va a rebajar el costo a la vivienda entonces va a quedar un poco más asequible para estas familias Creo que es importante que aclaremos un punto que no lo hemos mencionado y es el valor estipulado de la vivienda, usted nos ha dicho pues que por ahora no hay nada concreto, pero si hay un aproximado del costo de la vivienda Claro que sí, en eso quiero ser muy enfática, aquí estamos diciendo que necesitamos un ahorro programado entre los requisitos de 2 millones de pesos, que es uno de los requisitos pero no quiere decir que la vivienda va a valer 2 millones de pesos, porque esa es una confusión que se ha generado entre la comunidad pensando que la vivienda va a valer 2 millones y pues que es uno de los requisitos porque es una base para nosotros tener seguridad de que van a tener una cuota inicial, me hago entender. Las viviendas de interés social por normativa están entre 90 salarios mínimos y 135 salarios mínimos, yo quiero hacerles el ejercicio suponiendo que la vivienda va a valer el tope máximo, es decir, 122 millones aproximadamente ¿Qué pasa con esta vivienda? Listo, vale 122 millones, ¿cómo accedo a ella? Entonces, para usted poder tener su vivienda segura debe pagar el 30% inicial del valor de la vivienda es decir, aproximadamente 35 millones de pesos, ¿cierto? Esos 35 millones se deben pagar en el tiempo de construcción del proyecto, que es decir, entre 18 y 25 meses aproximadamente. Esta es la parte difícil del proyecto porque muchas personas no van a tener la capacidad de dar esas cuotas iniciales, porque si usted divide esos 35 millones entre esos 18 y 25 meses va a dar una cuota aproximadamente entre 800 millón, millón 200 de pesos mensuales, porque cuando usted le entregue en su vivienda usted tiene que tener a paz y salvo ese 30%. Entonces, muchas personas me han dicho no, pero es que si nosotros nos ganamos el mínimo, ¿cómo pretendemos pagar millón 200? Tenemos que seguir pagando servicios, arriendo, mercado, ¿cierto? Y uno los entiende porque uno se pone en el lugar de las personas y a mí me encantaría que eso fuera de otra manera, pero es la única opción que hay. Estoy aclarando pues que estoy haciendo el ejercicio con el tope máximo de vivienda. Podría ser menos. Podría ser menos, podría ser cuotas de 700, bueno, 800, no sé. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que son madres cabezas de familia y van y me dicen, no, es que yo toda mi vida he esperado esta oportunidad para acceder a un proyecto de vivienda y tengo mis ahorridas cuantos tengo 15 millones, tengo 20 millones. Esa familia ya no va a tener que pagar los 30 millones, sino que solamente 10 millones en esos 25 meses, o sea, cuotas de 350 mil pesos. Cada núcleo familiar es un mundo diferente, a todos les va a tocar diferente, pero ¿qué hacemos desde la dirección de vivienda? Gestionar y traer estos proyectos para que sea accedible pues a estas familias. Ya cada quien es un mundo diferente. Mencionas los tipos de familia y me parece fundamental que aclaremos. Necesariamente tiene que ser papá, mamá e hijos, papá, mamá, o puede ser mamá e hijos, o puede ser un joven o una joven que ya vivan de manera independiente pero no tengan pareja, la hija que viva con los papás y vea por ellos. ¿Qué tipo de familias pueden acceder? Eso. Uno de los requisitos es ese, tener un núcleo familiar conformado. Cuando me refiero a un núcleo familiar conformado no quiere decir que tenga que ser esposo, esposa, hijo. No, como tú lo definiste. Entonces, hermano, hermana, madre, hijo. Pueden ser hasta parejas del mismo sexo que conviven. Parejas del mismo sexo, exactamente. ¿Qué necesitamos con esas parejas? Si no son casados simplemente van a notaría y si viven hace más de dos años hacen una declaración extrajuicio de que viven hace más de dos años. Esos son como los requisitos, es muy básico. Pero para personas que vivan solas, pues no se les va a dar como esa prioridad porque le estamos dando prioridad a núcleos familiares conformados. Uno de los requisitos muy importantes es que no tengan más propiedades, ni viviendas, ni lotes. Si aparecen que es que yo tengo una casa pero en el retiro, no es en Sonzón, no importa, donde la tengan. Si aparecen con una propiedad, de una se descartan del proyecto porque se le da la oportunidad a esas personas que no tienen absolutamente nada. Y digamos que usted y yo somos pareja, convivimos juntos, usted tiene una propiedad y me postulo yo, digamos que como somos pareja obviamente en algún momento nos vinculan por algunos de los datos del Estado, también no aplicaríamos ahí. No aplicaría. Ninguno del grupo familiar puede tener propiedad. Entonces, se han presentado muchos casos. No, es que yo vivo con mi mamá pero es que yo tengo mis dos niñas. Yo soy madre cabeza de familia pero pues me toca vivir con mi mamá que ella sí tiene su casita pues porque yo no tengo para dónde irme. ¿Qué toca hacer en ese caso? Ir al CISBEN y solicitar la ficha del CISBEN que es a la que nos deben anexar y hacer una cartica explicando eso, ¿cierto? Porque ya nosotros después de que la gente traiga la documentación vamos a hacer un casa a casa verificando toda esa información. Entonces ella me dice, sí, es que me toca vivir con mi mamá pues porque no tengo para dónde más irme. Pero lo de mi mamá es de mi mamá, yo quiero para mis hijos y para mí. Entonces ya entramos a estudiar cada uno de los casos pero explicando de que es de esa manera. También nos han preguntado, no conocemos el formato, nos disculpa que no lo leímos pero es importante resolver esa inquietud que hay que tener un certificado que da la dirección de vivienda en torno a las condiciones en las cuales vive el núcleo familiar. Es decir, si están en hacinamiento, si la vivienda está en condiciones precarias. ¿Se necesita este certificado o no? Sí, este certificado lo estamos requiriendo pero nosotros mismos nos encargamos de hacerlo. Es decir, las personas llevan el paquetico pues de los documentos apenas ya esté erradicado en archivo, nosotros inmediatamente programamos visita y vamos y verificamos esa información y de una emitimos pues el certificado de vivienda de cómo están viviendo. Pero no tiene que cumplir unas condiciones sociales específicas, es decir, que la persona viva en hacinamiento o que los servicios públicos no sean de buena calidad o que la vivienda no sea propia. Pues tiene que cumplir alguna condición en específica socialmente hablando para que se le pueda acceder al subsidio. No, ninguna porque es que todos los casos son diferentes. Hay muchos que viven en la casa de la mamá como les puse el ejemplo anterior pero es que la casa es de la mamá pero no es de la señora que se está postulando con los hijos. Como hay otros que viven totalmente en hacinamiento, en tres habitaciones son siete personas y la casa es arrendada. Entonces son casos totalmente diferentes que nosotros vamos a verificar cuando vaya. El ahorro programado es necesario como lo dijiste anteriormente y que tiene que ser mínimo de dos millones, es decir, de ahí para arriba ganancia pero mínimo de dos millones. Mínimo de dos millones y puede ser reflejado en cesantías o en un ahorro programado. Me dice la gente, pero es que yo no tengo un ahorro programado en ninguna entidad bancaria pero tengo los dos millones debajo del colchón como se dice coloquialmente, es decir, simplemente van a cualquier entidad bancaria, la que quiera, anda vivienda, banco agrario, el que más, o hasta en las cooperativas, el que prefiera cada núcleo familiar y simplemente dicen que van a abrir un ahorro programado para un proyecto de vivienda. Llegado el caso de que no queden postulados para el proyecto, simplemente les damos un certificado para que puedan retirar su dinero sin ningún problema. ¿Alguno del núcleo familiar presenta una condición de discapacidad? Nos deben de presentar ese certificado emitido por la EPS. ¿Estos certificados con qué fin los pedimos? Con el fin de nosotros poder solicitar unos subsidios que da la gobernación, que da VIVA, que dan varias entidades, que eso beneficie a ese núcleo familiar, o sea, que le rebaja el costo de la vivienda. Si son discapacitados, si son desplazados, víctimas de la violencia, madre cabeza de familia, pueden traer estos certificados y nosotros con eso hacemos gestión para que se les otorguen unos subsidios y la vivienda le quede en menor valor. Hablando de sus subsidios del Estado y del Departamento, en estos días el presidente anunció, bueno, aunque él anuncia y eso se hace efectivo mucho tiempo después, especialmente para los jóvenes, creo máximo hasta los 28 años, y también hay otros tipos de subsidios que salieron en torno a la pandemia. ¿Esos también se podrían acceder a parte de la caja de compensación? O sea, accedo al de la caja de compensación, no puedo acceder a los otros, o viceversa. Se puede hacer una acumulación de subsidios. Es que el proyecto es muy bueno cuando se hace toda esta acumulación de subsidios, pero solamente aplican el 70% restante de la vivienda, porque el 30% inicial es el que tiene que pagar la persona, que yo les digo que es la parte más complicada del proyecto, porque el resto ya se acumula. El subsidio del municipio, que lo da en el valor del lote, que se va a poner más licencias de urbanismo y de construcción, son aproximadamente entre 8 y 10 millones por familia. A todos se les va a dar fijo ese subsidio. Entonces, a ese 70% restante de la vivienda, réstele esos 10 millones. A eso réstele el que va fijo de viva, que son 7 salarios mínimos por familia, claro que dependiendo de su condición. Si es discapacitado, ya no le da 7, sino que le da 20 salarios mínimos. Si es madre de cabeza de familia, también puede aplicar a los 20 salarios mínimos. Como le digo, cada núcleo familiar es un mundo diferente, pero esos subsidios son acumulativos. La idea es que se acumulen aproximadamente entre 60 y 70 salarios mínimos, que son aproximadamente 60 a 70 millones, que la familia ya no tiene que pagar de esa vivienda. Es decir, que una vivienda de 122 millones se les va a rebajar 70 millones y van a quedar pagando muy poquito. Ya es más fácil ese 70% hacer un crédito con la entidad bancaria y que las cuotas ahora sí les quede como un arriendo de 350 a 400 mil pesos. Bueno, Tatiana, perfecto. Ahora hablemos de si hay tiempo límite para inscribirme, para reclamar el formulario. ¿Hasta cuándo sería? Tenemos fecha hasta el 30 de este mes. Antes de que radiquen los documentos, yo les recomiendo que vayan a la dirección de vivienda, le damos una revisadita, que estén completos y ya ahora sí van a archivo en el sótano del Palacio Municipal y lo radican para la dirección de vivienda. Bueno, aquí hay una pregunta que no queremos que pase, pero ¿qué llegaría a suceder si no se cumplen como las personas necesarias para acceder a las viviendas? Tenemos 60 y no se cumplen las 60, sino que digamos 35, 40, ¿qué pasaría ahí? Eso, por eso tenemos que hacer una postulación mayor al número de viviendas. Es decir, si vamos a hacer 60 viviendas, necesitamos aproximadamente 150, 180 familias, porque hay muchas familias que en el proceso, por decirse, caen, ¿cierto? Y dicen, no, es que ya, no, definitivamente no me da para pagar, no puedo, me pasó cualquier cosa, ¿cierto? Entonces hay que ir reemplazando por estas familias que están como en espera. ¿Me hago entender? Pero créame, John, que es que la cantidad de familias que han ido a preguntar es extremadamente... No, me imagino, incluso pues abrimos este espacio, es porque la gente a nosotros también nos ha, nos ha dado muchas inquietudes y creemos que es el espacio para resolverlas. Bueno, finalmente ya que se debe reclamar el formulario, ¿dónde podemos reclamarlo? El formulario lo podemos reclamar en la portería de la, de la alcaldía o en la dirección de vivienda. En este paquetico están los requisitos, los documentos que se deben anexar y la última hojita es el formulario. Llenarían el formulario, anexan los documentos y se erradican archivos. Bueno, creo que finalmente el que tenga alguna duda o inquietud más específica que se dirija a la dirección de vivienda, me imagino que ustedes por estos días están locos atiniendo personas, pero me parece muy positivo que por fin pues tengamos un proyecto de vivienda para un tipo de población específica, obviamente. Y precisamente antes de que terminemos este espacio, ¿qué otros proyectos vienen más adelante? Si definitivamente es para personas que de pronto no tengan ningún tipo de recurso para acceder a vivienda u otros de esas características que tengamos a futuro, porque ya por fin hay uno, ya hay de qué hablar por lo menos. Sí, sí, ya por lo menos tenemos uno en gestión. Yo sí quisiera, puede ser muy clara en que vivienda gratuita ya no es un proyecto que sea rentable porque el mismo Ministerio de Vivienda lo está descartando. ¿Qué otros proyectos que sean más asequibles? Desde la dirección de vivienda manejamos construcción en sitio propio, si las personas tienen su lote propio se pueden postular, nosotros les ayudamos con mano de obra y materiales para hacer su propia vivienda. Estamos esperando que desde la gobernación saquen alguna convocatoria o algún proyecto para que estos proyectos queden más asequibles al resto de la población. Pero créanme que he tratado de gestionarlo de la mejor manera, pero estos son los proyectos que realmente son los que surgen hoy en día. Y claro, viene uno más adelante que estamos formulando con CONFAMA y CONVIV, que es en el lote que queda por Casas de Tapia, es el lote que va hasta el hospital. Vamos a proyectar aproximadamente 150 viviendas, estamos en formulación, la invitación es para que toda la comunidad tome ejemplo de este proyecto y vaya empezando sus ahorritos, para que cuando salga este proyecto les quede más asequible poder tener su propia vivienda en este proyecto que viene. Bueno, más que nadie usted debe conocer el déficit de vivienda que hay en nuestro municipio, porque hace más de 30 años no hay un proyecto este que ya es efectivo y ojalá el que usted nos comenta se haga también efectivo prontamente. Muchas gracias Tatiana por estar acá, aclarar las dudas a los habitantes del municipio y obviamente que se dirijan a la dirección de vivienda. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, no duden en buscarme que yo con todo el gusto los voy a asesorar en cómo seguir este proceso. Muchas gracias.